Siento un timbal repincando En algún rincón Son los latidos que marca mi corazón Y aunque digan que no queda más que perder Voy a bailar sin que nadie me pueda ver Esta es la noche en la que voy a delirar Esta es la droga que cura la soledad Y yo por eso hoy quiero bailar sin parar Esta es mi noche y no me importa nada más La fiesta va a empezar, la quiero delirar Quiero matar la pena bailando sin parar Baila, baila la negra en este carnaval Siempre dentro de mí no te vas a quedar Esta es la noche en la que voy a delirar Esta es la droga que cura la soledad Y yo por eso hoy quiero bailar sin parar Esta es mi noche y no me importa nada más La fiesta va a empezar, la quiero delirar Quiero matar la pena bailando sin parar Baila, baila la negra en este carnaval Siempre dentro de mí no te vas a quedar Delirar Ay, porque como mi negra la pena quiero matar Delirar La placa y el sol Delirar Se me va a alegrar el corazón De la fiesta va a empezar, la quiero delirar Delirar De no matar la pena bailando sin parar Delirar Baila, baila la negra en este carnaval Siempre dentro de mí no te vas a... Delirar Delirar Ay, porque no quiero, no quiero la pena en el corazón Delirar Esta noche me quiero negra a quedar con vos Delirar 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 Venida 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 En el aeropuerto el tiempo se pasa más lento En el aeropuerto la gente viene y se va En el aeropuerto el tiempo no sopla futuro En el aeropuerto yo no me quiero quedar Yo no me quiero quedar En el aeropuerto la distancia separa personas En el aeropuerto te haces amigo de la soledad En el aeropuerto el aliento me huele a pasado En el aeropuerto ni tú ni yo nos queremos quedar Yo no me quiero quedar No me quiero quedar Rin, rin, suena el despertador, no me puedo levantar Rin, rin, suena el teléfono, no lo quiero contestar Llaman a la puerta y sé que no eres tú Cierro los ojos y me meto en el avión Suena a mi pueblo, suena a mi gente Suena a mi pueblo, suena a mi gente Suena mi pueblo, suena mi gente Suena mi pueblo Suena mi pueblo, suena mi pueblo